Hola y bienvenidos a mi canal. Bien, para poder responder la pregunta que nos planteamos en el título, vamos a profundizar hoy en algunas observaciones y pensamientos que hizo el autor Gustave Lebon en su libro Psicología de Masas. Este autor nació en Francia en 1841 y el libro Psicología de Masas lo escribió en 1895. A pesar de la antigüedad de este libro, desde mi punto de vista tiene una vigencia enorme en los tiempos que corren y creo que también la va a seguir teniendo a futuro. Vamos a ir profundizando en diferentes características que tienen estas masas en general y su psicología y lo vamos a ir haciendo citando diferentes frases de este autor. Entre frase y frase puede que yo acote algo personal como para ir digamos explicando un poco mejor la frase y también se va a complementar con lo que veamos en pantalla. También decir que los impulso a que estén atentos para ir viendo sobre todo a qué se parece todas las características que vamos enumerando porque creo que el que esté atento va a notar una cierta similitud con ciertos grupos que desde mi punto de vista atentan contra en alguna medida nuestras libertades. Comencemos. Los conductores de masas ostentan una autoridad muy despótica y este despotismo es verdaderamente una condición para obtener un séquito, es decir, un grupo de personas a su alrededor. Este conductor de masas es capaz de fascinar a sus camaradas martilleándole incensantemente en los oídos un conjunto reducido de frases cuyo propósito apenas se comprende pero cuya aplicación de acuerdo con él tiene que traer consigo seguramente, y atención con esto, la realización de todos los sueños y de todas las esperanzas. Es decir, al parecer este conductor de masas casi siempre promete la realización de estos sueños, de estas esperanzas, de estas metas, a veces también una cierta calma, incertidumbres personales de las personas, o también la búsqueda de justicia, la promesa de brindar justicia que la gente anhela y demás. Procidamos. La multitud está siempre dispuesta a escuchar al hombre de fuerte voluntad que sabe cómo imponérsele. Las personas reunidas en una masa pierden toda fuerza de voluntad y se dirigen instintivamente hacia la persona que posee la cualidad de la que ellos carecen. El éxito de un discurso depende casi exclusivamente del prestigio que posee el orador y en absoluto de los argumentos que esgrime. A tener en cuenta esto, ¿a qué se parece esto, no? Varios grupos que pocas veces argumentan, pero que lo que sí tienen es una cierta credibilidad o un cierto prestigio porque sí. Eso lo podemos ver sobre todo en medios de comunicación, creo yo. Conscientemente o no, el ser, la idea o la cosa que posee prestigio es inmediatamente imitada como consecuencia del contagio y obliga a toda una generación a adoptar ciertos modos de sentir o de expresar su pensamiento. Cuando por cualquier circunstancia pierden su prestigio, su influencia desaparece. A tener en cuenta esto, ¿no? Ciertas personas, por ejemplo, que de repente han desaparecido por completo, han pasado de influenciar a la gente o no. Incluso yo también lo veo representado en la política. Hoy por hoy los partidos políticos tienen muy poca, digamos, tienen poca credibilidad y es como que la gente los vota porque hay que votar, pero pierden por completo credibilidad y prestigio, al menos desde mi punto de vista. Como estas masas deben tener ilusiones a toda costa, instintivamente se vuelven al igual que insectos en busca de luz hacia los retóricos que les conceden lo que quieren. También atención a este punto, los retóricos. Es bastante esencial que este conductor de masas tenga una buena retórica, una buena capacidad de hablar, aunque no siempre argumentando, sino a veces incluso engañando, ¿sí? Ni bien una persona deja de estar aislada, rápidamente cae bajo la influencia de un conductor. El conductor le sirve de guía. Es tan solo posible que pueda ser reemplazado por las publicaciones periódicas que fabrican opiniones para sus lectores, proveyéndolos de frases hechas que les evitan el trabajo de razonar. Atención con esto, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es analizar las características de la masa que se forman alrededor de estos conductores, de estos oradores. Se forma una mente colectiva, sin duda transitoria, pero que presenta características muy claramente definidas. Algunas de estas características son pérdida temporal de la mente individual y suplantación por una mente de la masa. Se sustituye la actividad consciente de los individuos por la acción inconsciente de las masas. El hecho de que han sido transformados en una masa los pone en posesión de una especie de mente colectiva que los hace sentir, pensar y actuar de una manera bastante distinta de la que cada individuo sentiría, pensaría y actuaría si estuviese aislado. El individuo que forma parte de una masa adquiere, por simples consideraciones numéricas, un sentimiento de poder invencible que le permite ceder ante los instintos que, de haber estado solo, hubiera forzosamente mantenido bajo control. Dentro de las masas, las personas estúpidas, ignorantes y envidiosas resultan liberadas de su sensación de insignificancia e impotencia volviéndose poseídas, por el contrario de una noción de poderío brutal, temporal pero inmenso. Es un estado especial que se asemeja mucho al estado de fascinación en el que se encuentra el individuo hipnotizado que está en las manos de un hipnotizador. Incapaz de distinciones sutiles, percibe las cosas como un todo y se vuelve ciego ante las gradaciones intermedias. Atención con este punto, porque creo que hoy por hoy, socialmente, lo que tenemos entre diferentes bandos, por ejemplo acá en Argentina, entre lo que se dice la grieta, es eso. Son personas que tienen esa tendencia a mandar todo al casillero del extremo o al casillero del otro extremo. Y lamentablemente un montón de personas que no encajamos en ninguno de esos dos puntos, parecemos no existir, porque somos automáticamente caracterizados como de alguno de esos dos grupos, y hay como una incapacidad para distinguir matices. Ese punto me parece muy importante. Simplicidad intelectual, irritabilidad, sugestionabilidad, la exageración de los sentimientos y la influencia preponderante de unos pocos líderes son características de estas masas. Este sentimiento posee características muy simples, tales como el culto a un ser que se supone superior, miedo ante el poder adjudicado a este ser, sumisión ciega a sus órdenes, incapacidad para discutir sus dogmas, el deseo de difundirlos y la tendencia a considerar enemigos a todos los que no lo aceptan. Esta característica de considerar enemigos a todos los que no lo aceptan, creo yo que se corresponde muy bien con la incapacidad de distinciones sutiles, la incapacidad de distinguir matices de las que hablábamos anteriormente. De todas estas características negativas yo me quedaría especialmente con tres. La sensación de poder absoluto, la incapacidad para distinguir matices y la acusación de enemigos, herejes, inferiores, incorrectos, etc. a todos los que no piensen como ellos mismos. Analicemos un poco más profundamente la relación entre lo que ofrece el orador y lo que recibe la masa. Desprovista de toda facultad crítica, la masa no puede ser más que excesivamente crédula, es decir, tiene mucha facilidad para creer. Las masas son crédulas y fácilmente influenciables por medio de la sugestión. Una masa piensa por medio de imágenes. Este punto de que piensa por medio de imágenes me parece importante para tener en cuenta. Las masas no son influenciables mediante el razonamiento, es decir, esto se corresponde con lo que anteriormente hablábamos de que el orador no necesita dar demasiados argumentos. Las imágenes evocadas en la mente de las masas son aceptadas por ellas como realidades, porque estas imágenes son idénticas para todos los individuos que componen una masa. La masa está a merced de todas las causas estimulantes exteriores y refleja sus incesantes variaciones. Acá me gustaría detenerme un segundo para recomendarle a cualquier persona que haya escuchado sobre la alegoría de la caverna de Platón. Está bien que Platón es criticado y demás, pero creo que la alegoría de la caverna va por este lado. O sea, habla de un grupo de personas que están viendo unas sombras proyectadas sobre una pared y que esas sombras están controladas por otros sujetos y que los primeros que están viendo las sombras sobre la pared claramente están a merced de lo que ven proyectado y entonces cambian sus sensaciones y demás según esto. Yo lo estoy explicando de una forma bastante así no más, por decirlo de alguna manera, pero recomiendo que cualquier persona que esté interesada busque sobre el tema. Dada la exageración de sus sentimientos, una masa se impresiona solamente por sentimientos excesivos. Un orador que quiera movilizar una masa deberá hacer un uso abusivo de afirmaciones violentas. El exagerar, el afirmar, el recurrir a repeticiones y el nunca intentar demostrar cosa alguna por medio de razonamientos son los métodos de argumentación bien conocidos por los oradores de actos públicos. El poder de las palabras está relacionado con las imágenes que evocan y es bastante independiente de su real significado. Las palabras cuyo sentido está peor definido son a veces las que poseen la mayor influencia. Atención con esto de palabras que no están bien definidas porque pueden ser muy utilizadas y esto nos acerca más a ciertos grupos. Por ejemplo, hay palabras como democracia, igualdad, libertad, que son muy utilizadas pero que en sí son utilizadas con un significado poco definido. La cosa afirmada se fija por repetición en la mente de tal manera que al final es aceptada como si fuese una verdad demostrada. Por supuesto, es inútil tomarse el trabajo de ofrecer cualquier cosa parecida a una prueba. Atención con esto también. Muchos grupos actuales tienen pocos argumentos, pocas pruebas y demás. Cuando una afirmación ha sido suficientemente repetida y hay unanimidad en esta repetición, se forma lo que se llama una opinión establecida e interviene el poderoso mecanismo del contagio entre las personas. Es decir, se pasan unos a otros lo que toman como verdad absoluta. La afirmación pura y simple, mantenida libre de todo razonamiento y de toda prueba, es uno de los medios más seguros de hacer que una idea entre en la mente de las masas. Ahora analicemos algunas de las cualidades que terminan llevando a la acción a las personas que componen una masa. O sea, características que en algún punto impulsan a la gente a realizar acciones. Una persona no es religiosa solamente cuando adora a una divinidad, sino cuando pone todos los recursos de su mente, la completa sumisión de su voluntad y el íntegro fanatismo de su alma al servicio de una causa o de un individuo que se convierte en la meta y en la guía de sus pensamientos y acciones. Intolerancia y fanatismo son los compañeros necesarios del sentimiento religioso. Quedémonos con esto de intolerancia y fanatismo como cualidades que en algún punto llevan a la acción a estas personas. Las masas no admiten dudas o incertidumbres y siempre recurrirán a extremos. Sus sentimientos son siempre excesivos. Esto nuevamente se corresponde con la incapacidad de distinguir matices que habíamos hablado anteriormente. Poco adoptadas a razonar, las masas, por el contrario, son rápidas en actuar. Acciones dominadas por la irracionalidad y la emoción son comunes. Debe ser remarcado que entre las características especiales de las masas hay varias, tales como impulsividad, irritabilidad, incapacidad de razonar, la ausencia de juicio y de espíritu crítico, aparte de otras. Las podemos ver pasar de un momento a otro de la ferocidad más sanguinaria a la más extrema generosidad y al más extremo heroísmo. Una masa estará tan dispuesta a otorgar una validez autoritaria a sus inspiraciones como lo estará a ser intolerante. Entonces hemos repasado ciertas características que en algún punto hacen que las personas que están en una masa estén muy propensas a actuar. Ahora analicemos cuáles son las características de esas acciones, cuáles son esas acciones también que estas masas pueden llevar a cabo. Las masas son incapaces de desempeñar otro papel que el destructivo. Atención con esto, por ejemplo, acá en Argentina tengamos en cuenta lo que pasó en diciembre del año pasado, qué nos dice esto y demás. La historia nos dice que desde el momento en que pierden su vigor las fuerzas morales sobre las cuales ha descansado una civilización, su disolución final resulta producida por estas masas inconscientes. Como consecuencia de la naturaleza puramente destructiva de su poder, las masas actúan como esos microbios que aceleran la destrucción de los cuerpos débiles o muertos. Cuando la estructura de una civilización está podrida, son siempre las masas las que producen su caída. Es en tales encrucijadas que su misión principal se hace claramente visible, y es allí en donde por un tiempo la filosofía de la cantidad parece ser la única filosofía de la historia. Las características generales de las masas criminales son precisamente las mismas que aquellas que hemos encontrado en todas las masas. Apertura a la sugestión, credulidad, variabilidad, exageración de buenos o malos sentimientos, la manifestación de ciertas formas de moral, etc. Es decir, la característica fundamental de las masas a la hora de la acción en líneas generales termina siendo el destructivo. Ahora analicemos o expliquemos, mejor dicho, por qué este poder excesivo de las masas puede ser perjudicial para nuestras libertades, como dije en un principio. Tan pronto como un nuevo dogma es implantado en la mente de las masas, se convierte en la fuente de inspiración de la cual evolucionan sus instituciones, sus artes y su modo de existencia. Es decir, acá podemos ver una suerte de relación recíproca, mutua, entre los oradores, los conductores de masas que influencian a esas masas y las propias masas sobre otras instituciones, por ejemplo, sobre artes y sobre su modo de vida. O sea, una vez que aceptan algo, ellos también terminan determinando otras cosas a futuro. Y si estas cosas a futuro que terminan determinando están dentro de instituciones, esto puede ser perjudicial para otras personas, porque esas instituciones pueden ser, por ejemplo, instituciones políticas que tomen ciertas medidas, ciertas leyes y demás. Esto está pasando en muchos países, a tener en cuenta. La voz de las masas se ha vuelto preponderante. Es esta voz la que dicta la conducta de los reyes, cuya misión es la de tomar nota de lo que expresan. Atención con esto. Los gobiernos, actualmente, no tienen el poder de dirigir la opinión como antes lo hacían. Antes, podrá haber sido correcto decir que la política no era una cuestión de sentimientos. ¿Puede lo mismo decirse en la actualidad cuando la política está cada vez más al arbitrio de masas cambiantes a las que no es posible influenciar por la razón y que solo pueden ser guiadas por sentimientos? En cuanto a los estadistas, lejos de dirigir la opinión, su único afán es el de seguirla. Tienen temor a la opinión, en una medida que a veces se convierte en terror, lo cual hace que adopten una línea de conducta esencialmente inestable. Es decir, nuestros políticos actualmente lo que hacen es estudiar qué es lo que quiere la masa y con tal de ganar votos siguen lo que está pidiendo esa masa. Todos los estadistas son hoy bien conscientes de la mezcla de errores contenidas en las ideas fundamentales a las que me he referido poco antes, pero como la influencia de estas ideas aún sigue siendo muy poderosa, se encuentran obligados a gobernar de acuerdo a esos principios. Es decir, lo que acabamos de explicar. Los políticos, con tal de conseguir votos, siguen ciertas ideas, aun cuando no sean del todo respetables esas ideas y ellos incluso puedan ser conscientes de esto. Esto también en algún punto lo podemos observar en el propio capitalismo. Hay veces que con tal de poder priorizar la ganancia, se impulsa a la gente a hacer cosas que incluso se sabe que no están bien. De hecho, si bien yo no soy, o al menos me genera bastante duda, anónimos, recomiendo ir a ver algunos videos que han subido a su cuenta de YouTube en el que algunas personas aparecen hablando de cómo cuando algunas redes sociales estaban formando, muchas de las personas sabían que podían llegar a tener estas redes sociales algunos efectos negativos sobre las personas y aún así no les importó y le dieron para adelante. O sea, esto puede ser en algún punto paralelo a lo que acabamos de explicar. Gustave Lebon también dice frases como esta. La brecha existente entre naciones verdaderamente democráticas y aquellas que tienen la democracia en sus discursos, pero de ningún modo en sus pensamientos se ha agrandado. Es decir, es muy fácil tener en el discurso, tener un discurso que a la gente la haga sentirse satisfecha y básicamente ganarse a la gente con eso sin necesariamente estar poniendo en práctica ciertas cuestiones que sean verdaderamente positivas. Ahora bien, después de todo esto que hemos visto, hemos entendido en abstracto ciertas características de algunos grupos sociales que hoy por hoy presentan, creo yo, casi todas las características que acabamos de enumerar. Ahora, para no quedar tan desangelado, digamos, frente a todo esto que acabamos de decir, voy a plantear también ciertas frases que he encontrado en este libro que pueden llegar a servir como para pensar cómo uno puede actuar individualmente frente a esto. Qué principios o qué valores positivos podemos aplicar. Gustave Lebon dice frases como esta. Los fenómenos perceptibles pueden ser comparados con las olas que sobre la superficie del océano constituyen la expresión de disturbios profundos acerca de los cuales nada sabemos. Toda conclusión extraída de nuestra observación es por regla general prematura porque detrás de los fenómenos que vemos con claridad hay otros fenómenos que vemos en forma confusa y quizás dentro de estos últimos hayan aún otros que no vemos en absoluto. Es decir, esto es una cosa a tener en cuenta. El acordarse, antes de entrar como un camión en ciertas ideas de masas, el acordarse que puede haber muchísimos factores detrás de los que vemos en un principio. Y es prioritario el intentar llegar al final o profundizar lo máximo que podamos en esas cosas. A medida que vamos profundizando, nos vamos volviendo menos susceptibles a que nos mientan, a que nos atrapen con esas artimañas. Por otro lado, Gustave León también dice Un hombre de ciencia dedicado a verificar un fenómeno no debe preocuparse por los intereses que su verificación puede afectar. Es decir, en algún punto yo entiendo que esto es como decir que en algún punto la persona que profundiza y que se da cuenta de alguna manera de cómo son las cosas no tendría que preocuparse, sobre todo si tiene algún cargo público o algún cargo político, o en este caso él dice un hombre de ciencia, no debería preocuparse porque lo que él diga sea mal visto por personas que tienen intereses particulares. Lamentablemente, hoy por hoy, cuando yo hablaba de políticas que siguen más bien lo que piden las masas antes que seguir lo que realmente haría bien a esas masas, tal vez me estoy refiriendo a esto. Hoy por hoy se intenta no afectar ciertos intereses, se intenta ser políticamente correcto y posiblemente esto está afectando a la sociedad y como dije en un principio, está afectando a nuestras libertades. En algún punto individual, siempre maniobrando, yo siempre doy esta recomendación, podemos poner en práctica algunos valores como los que acabamos de decir en las últimas tres frases y de alguna manera mejorar individualmente. En próximos videos vamos a ir desmenuzando más, tal vez vamos a ir metiéndonos con más precisión alrededor de ciertos grupos puntuales, analizándolos siempre con esta base de lo que escribió este autor. Bueno, gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.